¡Suscríbete! Y en Destiny 2 pues nunca han llegado a dominar mucho el crisol, salvo Última Esperanza durante todo el año 1. Ahora después de los ajustes en los renegados, pues las pistolas se van usando un poco más, pero tampoco tanto, porque ahora usa la gente más las escopetas. Pero os traigo una pistola a la que hay que tener muy en cuenta y a la que os animo a usar si la tenéis. Sobre todo por la Esper y por el alcance, fíjate en ese alcance que tiene. ¿Cómo tengo tanto alcance? Pues bueno, obra maestra de alcance al máximo. Después tengo un par de miras que me da un poco más de alcance, por ejemplo el punto lejano SAS, luego un cargador que realmente me gustaría que me hubiese dado un poco más de alcance, hay un cargador mejor, pero no me tocó. Y luego sistema de gatillo automático completo, que esto pues no facilita mucho pues a la hora de enfrentarnos uno contra uno, dos contra uno, tres contra uno, lo que sea. Y luego la otra Per que más ayuda aún es cargador mortal. ¿Por qué cargador mortal y no desenfreno, por ejemplo? Bueno, ya sabéis que las pistolas pues siempre tienen cargador pequeño y siempre vas a estar recargando con cada baja, prácticamente. No con cada baja, pero sí a lo mejor cada dos bajas vas a recargar. Así que desenfreno realmente no merece mucho la pena en pistolas, por eso porque tienen un cargador muy pequeño. Pero cargador mortal, sí, al tener un cargador pequeño siempre vas a estar recargando y vas a recargar muy rápido también. Entonces eso nos va a beneficiar. También cargador mortal, ya subí un vídeo de la mejor Esper para cada tipo de arma y los guardro que cargador mortal para crisol es lo mejor que hay. Sí, dependiendo del tipo de arma también. Obviamente, si hay una escopeta, yo prefiero obviamente una escopeta desenfreno. Pero esta es mi nueva arma favorita para el crisol. Os he hablado del alcance, ¿verdad? De esta pistola. Ya sabéis que las pistolas pues es más a corto alcance. Pican mucho a medio porque ya a medias distancias ya empiezan a caer el alcance. Entonces, esta pistola con tanto alcance, fijaos en lo que se traduce a la hora de jugar. Fijaos. Gracias. 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 Gracias.